Todo va quedando listo para el tradicional encuentro con las estrellas de Alianza Lima. El día del hincha blanqueazul se vivirá este miércoles 27 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. El partido tendrá invitados de lujo, entre ellos Jefferson Farfán, Leao Butrón, Carlos Zambrano y Cristian Cueva, quienes ya confirmaron su asistencia. Junto a ellos también estarán Luis Ramírez, Waldir Saenz, José Soto, Marco Churliza, Aldair Fuentes, Benjamín Rodríguez, Reinaldo Cruzado, Juan Gallo, Aldo Cabero, entre otros destacados jugadores y exjugadores blanqueazules. La fiesta que tendrá lugar en Matute también tendrá un gran espectáculo. Se presentarán en un show previo, Son Tentación, Yosimar y Suyambú, Camagüey, Son de Alianza. Todavía puedes conseguir entradas para este encuentro, que año a año se realiza la hinchada junto con la dirigencia de Alianza Lima. Va a ser un día, como todos los años, especial, pero creo que este año va a ser distinto, ¿no? Después de haber conseguido el campeonato y creo que el hincha que nos acompañó todo el año, que sufrió con nosotros todo el año y puso el esfuerzo para alentar al equipo, cuando todo el año se merece un día muy especial. Y bueno, y qué mejor que haber logrado el campeonato y que ellos puedan celebrar con los jugadores, con los exjugadores, con los actuales y toda la gente que siempre ha querido esta institución. Feliz, feliz de estar nuevamente en esta fiesta de los hinchas. Como dice, el Día del Hinchado del Sur, todos los que estamos, vamos a participar y los que vamos a estar esa noche. Somos verdaderamente hinchas, como está con el club, las buenas y las malas. Y ahora, con mucha más razón, Alianza obtuvo el título 2017, entonces creo que va a ser un día muy especial. Felicitar al Comando Sur, porque una vez más va a poder organizar el cuarto Día del Hinchado. Creo que es muy importante ahora que el equipo campeonó. Creo que, como lo dijeron anteriormente, va a ser un día distinto, porque después de 11 años se logró el campeonato. Espero que haya la misma concurrencia de gente que vino en los años anteriores. Podrás disfrutar del espectáculo artístico desde las 2 de la tarde. Luego las estrellas deleitarán con su juego en un amistoso que empezará a las 7 y 30 de la noche.